honduras es un país de habla hispana ubicado en centroamérica tiene el índice de criminalidad más alto en todo el mundo y muy baja seguridad social su inestabilidad política y problemas sociales complicadas han resultado en muchas familias desechas y muchos huérfanos isaac y olga son una pareja cristiana llena de pasión por niños abandonados sus propios hijos también ayudan con la administración y con las labores domésticas en el hogar de niños los primeros niños que recibieron eran dos sobrevivientes de un incendio después del huracán mich en 1998 sus vecinos buscaron su ayuda sabiendo que eran cristianos bondadosos pero aparte de sus corazones llenos de amor no tenían muchos recursos que ofrecer el hogar de niños tampoco habían contratado ayuda bajo el liderazgo de la pareja los más grandes en el hogar cuidan a los más pequeños y ayudan con las tareas de la casa son un grupo muy unido y como una familia mi nombre es isaac randolfo bonilla tengo 56 años y unos 43 años de ser cristiano con mi esposa olga dios nos ha unido para trabajar en este hogar centro integral fe esperanza y amor el nombre le dice todo sólo estamos confiados en dios y el deseo de ayudar a los niños y jóvenes para que puedan tener un hogar en el cual puedan vivir con el amor con el la presencia de dios que es nuestro mejor deseo y que también puedan educarse para valerse en la vida hola buenas tardes mi nombre es olga marina velásquez tengo 60 años muchas gracias por su apoyo gracias por pensar en que en este lugar en este rinconcito del mundo hay personas que si están necesitando de su ayuda y su colaboración muchas gracias por pensar en nosotros isaac y olga han mantenido su fe en dios sin apoyo financiero ni un ingreso estable poco a poco donaciones han ayudado a construir un hogar en una colonia fuera de la capital esta es la ubicación actual del centro integral fe esperanza y amor en el año 2000 ya tenían seis niños en el hogar a fin de obtener autorización oficial registraron su hogar con el gobierno como organización sin fines de lucro el gobierno empezó a transferirles niños abandonados y en peligro que estaban en un refugio temporal gubernamental pero no les proveyeron ningún subsidio para los niños en lugar de eso isaac y olga dependieron en donaciones de parte de amigos de la iglesia como donaciones de comida ropa y otros artículos para aumentar sus ingresos montaron una pequeña empanadería vendiendo pan y galletas también criaron pollos por un tiempo para obtener huevos pero suspendieron esto al ver que el costo era alto y la ganancia pequeña a pesar de tener recursos limitados no descuidaron la educación de los niños nueve de los niños van a la primaria siete a la secundaria ocho reciben educación en casa y una estudia en la universidad todos aprecian que pueden ir a la escuela pero algunos han perdido interés porque ya son más de edad y le es difícil ponerse el nivel del resto de los niños de su edad marcela y cristian son las hermanas mayores en casa toman muchas responsabilidades en el hogar pero también están ocupados con sus estudios el padre de cristian murió cuando todavía estaba muy pequeña su madre murió de sida cuando tenían nueve años fue admitida a este hogar con su hermano menor para ella este es su hogar sin sin estar de mami en papi de aar my parents and they are a part of my life and and now I'm here and I have a good life here and this is my family and I am happy for that marcela tuvo una crisis familiar cuando estaba pequeña porque su mamá tenía una adicción al alcohol cuando tenía 11 años un trabajador social la ayudó y la introdujo al hogar de niños ella está muy agradecida que puede alejarse de malas influencias porque aquí he aprendido mucho y aquí en este hogar nos han ayudado materialmente y también espiritualmente y pues ahora puedo decirles que soy diferente eva provino de una familia problemática su mamá era irresponsable y sus hermanos eran pandilleros y drogadictos luego fue llevada al refugio temporal del gobierno pero allí no la cuidaban ni le dieron oportunidad de ir a la escuela la mayoría del tiempo se quedaba por sí misma a los 6 años la transfirieron al hogar de niños allí pudo sentir la calidez de una familia Jennifer también enfrentó una crisis familiar desde muy pequeña solo tenía 4 años cuando la mandaron al refugio temporal gubernamental después de 8 meses ahí vino a este hogar su vida cambió completamente y ahora puede ir al colegio ahora puede seguir sus sueños gracias a Dios llegué a un lugar donde me cuidan y me demuestran el amor y gracias a Dios he cambiado mi forma de vivir y estoy bien me siento feliz y estoy estudiando hola mi nombre es Carolina tengo 15 años estoy en noveno grado yo antes vivía con mis padres y ellos no me cuidaban como me cuidan aquí ahora entonces por eso me siento feliz y más que ahora tengo el amor de Dios entonces el hogar de luz y amor ha estado apoyando al centro integral fe, esperanza y amor desde el año 2011 no solo proveemos sus necesidades materiales también los visitamos y hemos organizado diferentes actividades para mostrar nuestro amor y cuidado lo más importante es que esperamos que ellos puedan sentir el amor de Dios a través de nuestros testimonios desde septiembre del 2012 hemos estado trabajando juntamente con voluntarios de la iglesia local para conducir discipulados con ellos cada semana compartiendo sobre la Biblia y a través de himnos esperamos que sus espíritus encuentren apoyo y que entiendan el plan de Dios así podrán apreciarse a sí mismos y vivir una vida llena de sentido y de valor vamos a celebrar porque hijos de Dios amados del Señor y tesoros del Espíritu somos 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 una fila Vivamos nuestro amor, su iglesia construiremos, su iglesia construiremos.